holi holi hoy vamos a hacer un lloverito pero este será uno de instrumentos de laboratorio que se llama matraz y es con este hilo de colores pero lo vamos a hacer doble vale comencemos entonces si miras en doble sabes que vamos a hacer vamos a hacer un anillo mágico de seis puntos bajos o de seis orejitas vale entonces hacemos seis puntos bajos y así sucesivamente se tiene seis puntos bajos o seis orejitas al tener las seis orejitas que salen jalamos el hilo para cerrar el círculo vale y los cerramos entonces tenemos seis puntos bajos entonces esta es la primera vuelta vale la segunda vuelta será de aumentos en cada punto un aumento entonces tendríamos doce puntos bajos o dos orejitas vale acuérdense cuando vayan a empezar la segunda vuelta y marcar estamos trabajando en círculos y nos podemos confundir vale entonces ya tenemos aquí los doce puntos bajos las dos orejitas entonces en el siguiente un punto y lo marcamos en la tercera vuelta en esta tercera vuelta un punto y un aumento o sea en un punto dos puntos bajos y dos en el siguiente puntos bajos entonces en total tendríamos dieciocho puntos vale así se usa sencillamente hasta terminar la vuelta con dieciocho puntos bajos entonces ya tenemos aquí los dieciocho vamos a comenzar la vuelta cuatro marcamos un punto bajos ahí tenemos un punto bajos aquí y en el tercero y en el tercero y dos un aumento repite nuevo un aumento otro punto bajos y en el tercero tres dos puntos bajos así sucesivamente eAD a la vuelta hasta que tengamos 24 puntos bajos terminamos la vuelta 4 con 24 puntos bajos entonces de la vuelta 5 a la 8 24 puntos bajos o sea un punto en cada punto vale sin aumento ni nada vale entonces al llegar la vuelta 8 temas y ya finalizando la vuelta 8 en la vuelta 9 punto comenzando la vuelta 9 y ya saben marcándola como siempre en esta vuelta vamos a hacer disminuciones hasta que tengamos 18 puntos y tengo 1 y 2 puntos la disminución otra vez y hacemos la disminución con la hebra delantera cogemos 2 vale así sucesivamente hasta tener 18 puntos y terminar la vuelta entonces ya tenemos los 18 puntos ahora vamos a hacer la disminución es un punto perdón pero lo va a ser un poco más apretado un punto y marcamos como siempre entonces tenemos un punto y hacemos la disminución un punto un punto y hacemos la disminución subiendo la hebra delantera como siempre así sucesivamente hasta tener 12 puntos al terminar la vuelta es como la 10 entonces con 12 puntos vamos a ponerle los ojos de seguridad entonces contamos 1,2,3,4,5,6 acá le ponemos el ojo al sexto vale y entonces aquí 3 1,2,3 de separación al cuarto el otro ojito vale entonces lo vamos a asegurar como pueden ver como pueden ver si el ojito ya está asegurado vale aseguramos el otro entonces le vamos a tejer la boquita para que quede más más bonito si quiere tener la boquita más arriba puede pero aquí se me hace más bonito vale ya tenemos la boquita y ya amarramos y ya entonces rellenamos vale echamos a arruñar lo voy a dejar hasta ahí creo que es suficiente o lo voy a echar un poco más como quiera entonces vamos a comenzar a ponerle blanco entonces aquí le vamos a meter el blanco si mira que la última ya deshacemos y agarremos estos dos y cogemos el blanco y lo traspasamos vale entonces vamos a seguir tejiendo vamos a seguir tejiendo con el blanco vale entonces de la vuelta 11 hasta la 18 con 12 puntos bajos así nos queda y lo rellenamos pues si quieren rellenarlo yo si a mi me gusta ya que quede bien compacto y si lo quieren cerrar ya lo cosen y si no lo veas así así me quedo entonces vamos a ponerle el que el el coso de llavero aquí a un lado y ya y así queda finalizado el matraz bueno entonces se pega aquí y así de lado espero que te haya gustado el video comparte sígueme en mis redes sociales y nos vemos para la próxima vale chao 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 Gracias.